Máximo Squad, bienvenidos al vídeo más importante de vuestra vida, de la mía y de todos mis seres cercanos, ¿vale? Hoy es el día en el que voy a ir al hospital y me van a decir si ya por fin, después de más de 20 sesiones de tratamiento por mi enfermedad, si acabo ya con esta tercera sesión o si tengo que seguir, ¿vale? Es el día más importante de mi vida. Estoy muy nervioso y quería que vosotros me acompañarais porque creo que sois parte también de mí y de mi vida. Lo habéis sido los últimos tres años y medio y lo seguís siendo, ¿vale? Y me he compinchado con Franela para que venga aquí y poder quedar con él para luego ir a la Máximo House y sorprender a Guille, al Calvo y a Arta con la noticia. Bien sea buena o bien sea mala, yo tengo la esperanza y la fe, la verdad, de que por fin se acabe esto porque ya sabéis que han sido unos meses muy duros. De hecho, he hablado poco porque, bueno, no quería preocuparos a todos, simplemente es un tema más personal del cual hicimos pocos vídeos. Pero deciros que a partir de ahora estaré un poco más activo en redes. Según lo que me digan hoy, así que suscribiros y activar la campanita porque si vienen cosas súper épicas. Así que nada, vamos a bajar por aquí que me está esperando Franela en aquella curva y vamos a hablar con él. Y Máximo Squad también veréis que me está creciendo un poco el pelo y es porque ya hace unas semanas que acabé el tratamiento, la tercera sesión y ahora me toca el descanso hasta saber el resultado, ¿vale? Así que estoy bastante nervioso, tengo muchas ganas de ver a Franela, a Guille, a Arta, al Calvo, a Max, quiero ver a Max. Y deciros que este vídeo de verdad me hace mucha ilusión hacerlo porque la vida al fin y al cabo, como os he dicho al principio del vídeo, se basa en momentos, ¿vale? Yo acabo de pasar un momento malo y la esperanza que tengo cada día que me levanto es poder decir, se acabó y volver con mis amigos. Mirad, ahí está, ahí está Franela, 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 Franela. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Hacía tiempo? Vale, Franela, chicos, me va a acompañar al hospital y está compinchado conmigo para luego abrirme la puerta de la Máximo House y literalmente sorprender a todo el mundo que se va a poner súper nervioso. Vale, Franela, tú sabes que es el día más importante de nuestra vida posiblemente. Hoy me dicen una cosa muy importante, estoy muy nervioso y yo he quedado con todos porque estoy confiado, tengo un palpito de que literalmente va a salir todo genial. Así que nada, Franela, ¿estás listo para partir? Estoy listo para partir, estoy listo para que nos den la gran noticia y estoy listo para verte, bro, al 100%. Así que nos vamos para allí y en un momento nos veréis en la Máximo House. No voy a grabar nada en el hospital porque no me apetece, la verdad, porque, bueno, por privacidad y tal, lo he pasado muy mal allí, me han tratado muy bien y a lo mejor nos hace gracia que entre grabando. Así que, por lo menos, Franela, vamos a hacerlo bien, vamos a entrar y cuando salgamos no voy a deciros nada, sino que vais a reaccionar con nosotros a la noticia. La verdad, me timbra un poco la voz porque estoy muy, pero que muy nervioso. Así que, vamos allá. A veces la vida te hace caminar por caminos equivocados. Otras veces simplemente te pierdes tú o te hace perderte ella. En este caso me ha tocado a mí pasar una fase de mi vida en la que he aprendido mucho y en la que posiblemente me vaya a reflejar todos estos años. La verdad que gracias a todos mis amigos, a mi familia y a todos los que estáis ahí día tras día, he conseguido salir adelante. A veces también la vida nos pone pruebas para que paremos, pongamos punto y aparte y sigamos nuestro camino con muchas más fuerzas. Quiero que todos vosotros me acompañéis en esta aventura porque hoy vais a ver en mi canal el vídeo más importante de mi vida. Máximo Squad, ya estamos en la Máximo House, estamos en el Máximo Bar, que la verdad lo acabo de ver porque como ya sabéis llevo mucho tiempo por fuera y lo acabo de ver bien. Y os iba a decir que no olvidéis antes de nada suscribiros y darle a la, porque no suena, a la campanita. Y al primero que le voy a decir la gran noticia es a Guillebe. Como ya sabéis por fin tengo la alta médica, ya he acabado el tratamiento, estoy súper contento. De verdad no sabéis lo mal que se pasa con esto, sobre todo a todas las personas que estéis pasando por algo así. Os mando mi apoyo, no es fácil, no es fácil luchar contra algo así, pero que sepáis que se puede superar, como lo he hecho yo, lo podéis hacer vosotros. Y bueno, no me quiero poner nostálgico porque es un vídeo, pues, de ánimo, es un vídeo, pues, de fuerza y para dar fuerza a todos. Así que nada, voy a parar a Guillebe, que creo que está por aquí. ¡Guillebe! ¡Guillebe! ¡Marazista! ¡Ya vienes aquí! ¡Me tengo la verdad, Guillebe! ¡Ya está aquí, porque no me ha dicho nada! Tengo buenas noticias, ¿vale? No quiero que se entere harta, ya me he compinchado con franela, así que, la verdad, tengo que traer buenas noticias. Como sabéis, el médico, ¿vale? Me iba a decir hoy, pues, si tenía que seguir con el tratamiento o si por fin acababa, ¿vale? Porque ya sabéis que esto va por sesiones y una vez acabas, pues, solo te tienes que hacer revisiones. Y me han dicho que, por fin, después de muchos meses, estoy curado. ¡Guillebe! 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 ¡Guillebe aquí! ¡Guillebe aquí! ¡Sí! ¡Sí! La verdad que sí, pero, bueno, tendré que hablar con harta, porque la verdad que no sé qué va a pasar, si voy a seguir aquí o no, pero yo creo, en principio, sí. Así que, nada, pues, Guille, no sé qué está pasando en la casa, alguna novedad, ¿qué ha pasado? Estoy viendo muchas cosas, pero... La verdad, la verdad es que se está liando un montonazo aquí en casa, que sí con una... Bueno, tú, de hecho, no conoces ni a Valentina, ni conoces... Bueno, los conocí de un día, pero, claro, no he hablado mucho con ellos después. Y la verdad que creo que me ha dicho franela que los niños no están en casa, ¿no? Eh, no, los niños ahora mismo no están en casa, pero, bueno, tranquilo, que cuando vengan les preparamos una pedazo de sorpresa de que vuelves aquí por fin a casa y van a flipar un montonazo. Y otra cosa es que lo vamos a celebrar con una Máximo Fiesta, con algo de esto, esto funciona, ¿eh? Sí, sí, funciona, 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 vale, vale, yo no he hecho nada, me voy, me voy, me voy. Bueno, Máximo Squad, ya estamos aquí con harta y él ya sabe que hoy me daba la noticia, aún no le he dicho nada a nadie, de momento lo sabe Guillebe, el calvo, no sé dónde está, ¿dónde está el calvo? No sé dónde está el calvo, supongo que estará en la caseta. Hace lo mínimo ocho meses que no veo al calvo, o sea... No sé, por ahí estará. Así que nada, la noticia más importante... Espera, antes de que me des la noticia NACAR, ¡te traigo este regalo! ¡Hala, qué chulo, tío! Y pone mi nombre, pero es una medalla, yo no he ganado ninguna carrera. Bueno, no te preocupes, tú abre dos, que creo que te va a gustar muchísimo, ¿eh? ¿Cómo se abre esto, tío? Tío, así, hermano, así... Pero... Ábrelo, anda. Ah, así, ah, vale, así, tiene un flip. Vale, aquí pone NACAR, así que vamos a ver... Vale, lo he roto, ¿eh? Me da igual, vale. Vale, perfecto, un sobre dentro de otro sobre, genial. Ah, no, mira, pon aquí. Dice la leyenda que hay un parque de atracciones encantado. ¡Ah, mi parque de atracciones! Sí, tu parque de atracciones, sí. Ah, no, acércate al parque de atracciones más cercano y comparte la experiencia. Ah, arroba... Yo lo que te digo es... A ver... ¡El libro de la máxima! ¡Qué guapo, tío! Miráis algo yo, pero ¿por qué tengo los ojos azules que me han cambiado? ¿Me han puesto lentillas? Bueno, NACAR, lo siento, pero en el dibujo sales así y ya está. Bueno, estoy bien, la verdad, está muy guapo, ¿eh? De verdad, tendréis el link en la descripción. ¿Está a la venta ya o...? Hombre, por supuesto que está a la venta. De hecho, somos top número uno en Amazon. Así que genial, pero bueno... Hostia, que remato la cámara. Vale, la verdad. La buena noticia que te quería dar, como bien ya creo que sabrás, es que literalmente estoy curado, ¿vale? ¿En serio? Sí, estoy curado porque después de 21 sesiones de quimioterapia he tenido que esperar un poquito a que me hicieran varias pruebas. He ido al hospital y hoy era el día... Ya estás 100%. Estoy 100% curado. Ahora solo tendré que hacer, pues bueno, de vez en cuando alguna prueba y tal. Pero bueno, ya estoy curado, tío. Por fin estoy curado, tío. La verdad que lo he pasado fatal. Poca gente lo sabrá, solo la gente cercana. Y bueno, vosotros que me habéis ido preguntando y dando un montón de cariño, así que quería agradeceroslo a todos. Y bueno, deciros a los que lo estáis pasando mal en el colegio, en vuestra casa, con... bueno, que estáis mal, de salud y tal, que luchéis hasta el final, que todo se puede superar, que viváis la vida porque solo se vive una vez, chicos. Y deciros que nosotros, como ya sabéis, siempre la vimos al máximo.